Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos lo mejor de la sexta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, el evento en apoyo a los bomberos voluntarios y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la Agencia de Pasión por las Motos, así que ven a visitarla. Esta está ubicada en el kilómetro 13.5 de carretera a El Salvador. Antes de iniciar queremos saludarte y agradecerte por tu sintonía, así que repórtanos tu señal a través de nuestra página. de Facebook, Pasión por las Motos, Guatemala. Más adelante estaremos leyendo tus saludos y ahora sí arrancamos con la primera nota del programa y esta vez lo haremos con lo mejor de la sexta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, el cual se realizó en Chiquimula. Ya estamos cerca de la final, así que veamos a continuación qué fue lo que sucedió en esta jornada. La sexta fecha del Campeonato de Motocross se llevó a cabo el pasado sábado 3 y domingo 4 de agosto en la pista Corico de Chiquimula. Dicha pista se comportó muy bien con los pilotos a lo largo de todo el campeonato. Y por supuesto, las diferentes marcas patrocinadoras como Osborne Motos, BRC, Castrol, Yamaha, entre otras, también hicieron de las suyas, montando un excelente espacio con artículos o productos para motocicletas. Por lo que no hizo falta el buen ambiente con buena música y baile, acompañados de sonrisas y ánimos por parte de los amigos y familiares de los pilotos, quienes los estuvieron apoyando en todo momento. Luego de este espacio, finalmente en la pista totalmente preparada y regada, hicieron presencia a los competidores del torneo Asomochi, quienes se apoderaron del circuito sacándole lo mejor a esos caballos de fuerza y como podemos ver en pantalla, sus primeros saltos en la pista son completamente exitosos. Se nota el talento y dominio de estos pilotos. Finalmente, los competidores del torneo Asomochi nos entregan una excelente participación, ingresando a la meta por lo que se hondea la bandera cuadros. Y ahora, el turno de la categoría Junior A y Junior B, que tras la señal de inicio se apoderan de la pista con una velocidad a tope y no es nada más y nada menos que André Barrientos, quien se apodera del liderazgo en la pista, pero es alcanzado por José Morales, quien le arrebata la primera posición. Definitivamente se les ve muy entusiasmados en la pista, ya que cada metro van sumando más valor para alcanzar el objetivo principal que es ganar. Son pilotos que lo apostarán todo por el todo e impactan muy bien contra el terreno, dominando cada centímetro de sus máquinas. Bueno, damas y caballeros, recibimos en la línea de meta a los grandes campeones. En la categoría Junior A, en el primer lugar, José Morales, con una excelente suma de 50 puntos en ambos hits. De segundo, Josman Méndez. Ahora bien, en la categoría Junior B, el primer lugar, André Barrientos. De segundo, Javier Morales. Y de tercero, Ferdinand Morales. Es momento de la categoría 50 centímetros cúbicos A y B, conformada por los pequeños cruzistas quienes toman la pista de inmediato. Y es Edson Alexander quien se nombra puntero en ambas categorías. Y atrás de él vienen como el resto de pilotos quienes van apostando sus mejores cartas para alcanzar las primeras posiciones. Y es que no solo los chicos que conforman estas categorías, también vemos a valientes chicas demostrando su gran talento en la pista. Que por fortuna no está presentando polvo gracias a que está muy bien regada y sobre todo, en las vueltas los pequeños van dominando muy bien el terreno, presentando una muy buena participación en este espacio. Y bien, recibimos en la línea de meta a los grandes campeones de estas categorías. En el primerísimo lugar de la categoría 50 centímetros cúbicos A, ingresa Nicolás Guzmán, quien sumó 53 puntos en ambos kits. De segundo, Adrián Martínez. Y de tercero, Edson Alexander. Y bien, la categoría 50 centímetros cúbicos B, recibimos a Elvin Sulesio como primero. De segundo, José Recinos. Y de tercero, María Martínez. Hola, yo soy Nicolás Guzmán Chowur. Estoy en la categoría 50A. Habían muchos bombs y estuve alegre. Gracias a mis papás, a mi familia y a todos los que me acompañaron acá. Y yo vivo la pasión por las motos. Categoría Mini, 85 centímetros cúbicos A y B. Juvenil, 85 centímetros A y B, junto a la categoría 85 de Asomochi. Con un muy buen número de participantes, quienes a primera instancia se apoderan de la pista con toda la actitud. A medida que se adentran más y más en cada curva, y en cada salto van trazando la línea, van pensando por dónde atacar y avanzar más posiciones. Aquí lo que importa, además de mostrar ese gran potencial, apostándolo todo por obtener las mejores posiciones, hasta alcanzar lo más alto del podio. Como vemos en pantalla, los pilotos dominan bastante bien sus máquinas. Tanto que demuestran sus mejores estrategias y maniobras a medida que avanzan metro a metro la pista Corico. Definitivamente lo están haciendo muy bien, pero lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin. Y lo recibimos en la meta después de haber entregado un excelente recorrido de participación. En el primerísimo lugar de la categoría Mini A, recibimos a Jeremia Oliveros. En la categoría Mini B, el primer lugar, recibimos a Marcela Melgar. De segundo, Marco Castillo. Y de tercero, Yendrik Lemus. Ahora bien, en la categoría Juvenil A, recibimos a Javier Morales, quien sumó 50 puntos bien ganados en ambos hits, quedando como primero. Y en la categoría Juvenil B, recibimos a Brittany Monterroso. De la primera, de segundo a Randy Castro. Y de tercero, Gabriel Valenzuela. Hola, yo soy Javier Morales. Estamos aquí en la pista Corico, en Chiquimula. Bueno, una pista muy exigente, ya que hay muchos bumps, hoyos y las curvas que los exige mucho a uno y los saltos. Bueno, en la 85 pude quedar en primer lugar, gracias a Dios. Y en la 125, una batalla muy duro con Chaneque. Y al final me quedé sin freno. Pero le agradezco a Dios, a BRC y a Motul, por todo el apoyo. Y a mis papás, yo vivo la pasión por las motos. Y ahora, contamos con la categoría MX-12, en el partidor con más de 10 excelentes pilotos. Y arranca la competencia, muy reñida, donde en medio del pelotón de pilotos, además de que a uno se le apaga la motocicleta, y es Mario Ruano quien se anombra puntero en la pista, pero los demás pilotos intentarán atacar cuando se les presente la oportunidad, ya que nadie quiere ser vencido ni superado por otro. Así es que cada segundo aquí vale oro para todos los que están participando. Una competencia muy buena y reñida. Ya que durante las vueltas, los pilotos van muy peleados, casi hombro con hombro, con el objetivo de avanzar a las posiciones principales. Muy bien, recibimos en la meta a los grandes campeones, que tras demostrar ese gran talento que corre por sus venas, ingresan a la línea de meta. En el primerísimo lugar recibimos a Pavel Castro, de segundo, Marco Ruano, y de tercero, Eric Peña. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pavel Castro, estamos en la sexta fecha del campeonato nacional de Chiquimula, la pista muy calurosa, muy exigente, estuvo bien duro el terreno, pero gracias a Dios pudimos quedar en primer lugar en la categoría de MQ12, agradeciéndole a mi padre, a mi hermano, y a una amiga que se llama Daniela Hernández, gracias a todos que estuvieron viendo este lindo deporte, y gracias a todos, pasión por las motos. El turno de la categoría MX2A y MX2B, llegó con un partidor bastante nutrido, y son más de 10 pilotos, tras la señal de inicio, arrancan la competencia, muy reñida, hombro a hombro, y es Juan Martínez quien toma la primera posición, inmediatamente, seguido de esos excelentes corredores que van con todo adentrándose, y sobre todo conquistando en la pista, que como podemos ver en pantalla, van dando los mejores saltos, demostrando su talento y estrategia en el aire. Sin duda, son pilotos que a cada metro ven el fruto de cada uno de los entrenamientos, por lo que van a trabajar fuertemente. Bueno amigos televidentes, es momento de recibir a los campeones de estas categorías. En la MX2A, el primer lugar Juan Martínez, quien logró sumar 53 puntos en ambos kits. De segundo, César Álvarez, y de tercero, Carlos Figueroa, pilotos que resaltaron bastante en su participación, y ahora, en la categoría MX2B, el primer lugar recibimos a Andrea Álvarez, con 49 puntos, de segundo, Carlos Aquino, y de tercero, Ángel González. Excelente, tenemos el partidor nuevamente a un grupo de pequeños, pero talentosos cruzistas. Se trata de la categoría 65A y 65B, en la competencia que arranca, pero uno de los pequeños tuvo problemas al salir del partidor, mientras que los demás pilotos aprovechan cada segundo, y continúan con la competencia, pero lamentablemente, otro de los pilotos sufrió una dificultad, y cayó al suelo, inmediatamente fue apoyado y auxiliado, por las personas que estaban cerca. Esto continúa, y los pequeños cruzistas van metro a metro, conquistando el terreno y las veredas que se le presentan. Es claro el talento y astucia que poseen, sin duda serán grandes figuras del motociclismo en el futuro, y esta es una pequeña prueba de lo que están hechos los pilotos. Lamentablemente, el tiempo se ha acortado, y recibimos en la línea de meta, a los grandes campeones de la categoría 65A. En el primer lugar, Adrián Méndez, de segundo, Mauricio Castañeda, y de tercero, Marco Carranza. Y en la categoría 65B, recibimos en el primer lugar, a Valentino Gallardo, de segundo, a Javier Cordón, y de tercero, Mauro Castañeda. Hola amigos de Pasión por la Moto, mi nombre es Adrián Méndez, hoy corrí en la categoría 65cm3A, en la pista de Corico, pues la pista estaba muy buena, aunque muy polvosa, pero gracias a Dios tuvimos un primer lugar, y esperemos que esta vez me lleve el primer lugar en Colombia, en el latinoamericano. Mi nombre es Adrián Méndez, y vivo de la pasión por las motos. Y ahora el turno de la categoría MX1C, y veteranos A y B. Arranca la competencia, muy reñida entre el pelotón de pilotos, uno de ellos tuvo dificultad y resbaló, perdiendo valiosos minutos de competencia. Pero esto continúa, como vemos en pantalla, los pilotos van conquistando la pista, haciendo suyo cada metro del terreno. Aquí nadie quiere verse superado por nadie, que a pesar de que la pequeña presencia del polvo en la pista, no significa nada y logran continuar avanzando. Es una excelente participación la de estas categorías, pilotos que son acompañados fielmente de sus familiares y amigos quienes los apoyan. A Christian Alarcón se le ve muy entusiasmado en la pista, por supuesto, los demás tampoco se quedan atrás, ya que muestran un buen dominio sobre las dos ruedas. El tiempo de carrera ha llegado a su fin, y recibimos en la línea de meta, a los campeones de la categoría MX1C, en el primer lugar a Christian Alarcón, de segundo Brian Juárez, y de tercero Alberto Girón. Ahora bien, en la categoría Veteranos A, el primerísimo lugar, Luis Harders, de segundo Danny Rojas, y de tercero Emerson Guerra. Y en la categoría Veteranos B, recibimos a Edgar Diegues de primero, Hugo Mexicanos de segundo, y de tercero Jaime Molina. Llega el turno de las categorías MX1A y MX1B. Con un partidor muy nutrido, ellos son pilotos muy destacados en el motociclismo guatemalteco, dispuestos a darlo todo, y arranca la competencia. Es un inicio bastante reñido, pero finalmente logran tomar el territorio, y es Tony Martínez, quien deja atrás al pelotón arrebatando el hole shot, seguido de su hermano Juan Martínez. Ya veremos quién logra subir a lo más alto del podio por parte de estas categorías. Y bien amigos, tenemos en pantalla a estos grandes corredores, quienes van aprovechando cada segundo y metro en la pista, ya que esto vale oro cuando de ganar se trata. Definitivamente van disfrutando de la pista, que a pesar del nivel de dificultad que ésta presenta, no es impedimento para demostrar de lo que están hechos, sobre todo en cada salto. Es una batalla constante por las primeras posiciones. Tony Martínez, quien va como puntero, su hermano Juan Martínez va buscando el momento ideal para atacar. Lamentablemente el tiempo se ha acortado, y recibimos en la meta a los campeones de estas categorías. Categoría MX1A, primer lugar Tony Martínez, quien no quiso ceder su plaza. De segundo, a Juan Martínez, y de tercero, Jorge Álvarez. Ahora bien, en la categoría MX1B, recibimos en el primer lugar a Dani Ventura, quien sumó 50 puntos en ambos hits. De segundo, Herbert Donis, y de tercero, Roberto de Dios. Pasión por las motos, hoy nos encontramos en Chiquimula, muy contento, ya terminando el fin de semana de competencia, de, bueno, mis resultados bastante positivos, gracias a Dios estamos entrenando para eso, la estoy disfrutando al máximo, y bueno, terminada la sexta fecha del Campeonato Nacional de Guatemala. El turno de la categoría femenina llegó, con un partidor excelente, conformado de talentosas pilotos, que demostrarán su talento en la pista. Y arranca la competencia, Paula Barrientos y Alexandra López, van muy peleadas por la primera plaza, ya veremos qué sorpresas nos traen. Mientras que, por supuesto, las demás pilotos tampoco se quedan atrás, nos asombran con excelente dominio en la pista. La determinación es su carrera, están arriesgando todo por tener una buena posición, es una competencia muy tensa entre Barrientos y López. No sabemos qué va a pasar. Y el tiempo llega a su límite, y ese hit llegó a su final. Lamentablemente, aún no tenemos los resultados oficiales de esta categoría, por lo que estamos a espera de la resolución por parte de la Federación Nacional de Motociclismo, para conocer quién fue la gran ganadora de esta sexta fecha del Campeonato Nacional de Motocross en Guatemala. Mi nombre es Lizandro Teo, soy el gerente de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, y nos encontramos acá en la pista de Chiquimula, la pista famosa de Coricó, en el cual se llevó a cabo la sexta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, en el cual hubo una gran afluencia de pilotos, y yo creo que todo el mundo va contento con el resultado que han obtenido, y también satisfechos del estado de la pista. Así que nos vemos en la próxima Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos? Soy Dani Campo, y hoy me encuentro presentándoles un nuevo aceite para ATVs y UTVs, que trae Repsol Motos para todos ustedes. Me encuentro con Pablo Conde, que les va a hablar un poquito acerca la descripción de este aceite. ¿Qué tal Pablo? Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias a los amigos de Pasión por las Motos, es un placer estar de nuevo con ustedes, y como bien dice Dani, hoy les tenemos un nuevo lubricante de Repsol Moto, específicamente para ATVs y UTVs. Este es un lubricante 100% sintético, y está disponible en una viscosidad de 10W40. Bueno, y cuéntanos un poquito acerca de las cualidades de este aceite. Bueno, como te decía, este es un lubricante de una composición 100% sintética, donde Repsol pone mucha tecnología en cuanto al tema de la estabilidad térmica, debido a las altas temperaturas en las que operan estos motores, y en los lugares en donde trabajan. También cabe resaltar que tiene una excelente resistencia a la oxidación, y pues está diseñado para trabajar en alta revolución. Buenísimo, y cuéntanos algo muy importante que son los niveles de calidad. Claro Dani, este es un punto muy importante en el cual siempre hacemos énfasis, la línea de Repsol Moto completa tiene la última homologación del mercado, que es la T903-2016 MA2, con lo cual estamos a la vanguardia y automáticamente somos un aceite premium en la categoría de motos. Bueno, así que ya lo oyeron, para los que tenían dudas, ¿qué aceite usar para su UTV o su ATV? Aquí Repsol Moto les tiene la solución. Yo soy Dani Campo, y aquí seguimos viviendo la pasión por las motos. ACDC Bikers celebró su desayuno con el tema Manejando tu vida en reserva, un tema muy interesante del cual todos los asistentes pudieron reflexionar y hacer cambios en su vida. Este domingo 14 de julio se realizó una vez más un desayuno del gremio motorizado ACDC Bikers, con el tema Manejando tu vida en reserva, reuniéndose en la gasolinera Puma Italiano desde muy temprano, los diferentes motoclubes así como bikers independientes, para partir rumbo hacia la hacienda Los Volcanes. Antes de dirigirse en caravana, los integrantes del gremio dieron las gracias y la respectiva bienvenida a un evento más y dirigieron una oración a Dios encomendándole el recorrido hasta la hacienda. Luego se enfilaron en caravana donde no contaban con la sorpresa que el gremio tenía preparada para ese recorrido, ya que se las ingeniaron para realizar una dramatización mientras iban en ruta. Esta constaba en que el piloto que estuvo encabezando dicha caravana se iba quedando sin combustible, y cuando ya no tenía más, se hizo a la orilla de la carretera junto a los demás integrantes para explicarles dicha dinámica, que tuvo como objetivo demostrarles que así es nuestra vida, como una motocicleta, que aunque creamos que tenemos suficiente combustible para terminar nuestro destino, no hay que manejarla en reserva, sino deben estar llenándose del amor y de la palabra de Dios para poder llegar a la meta. Al momento de la llegada, los organizadores y anfitriones los esperaban y les dieron la bienvenida, los invitaron a tomar su lugar donde iban a ser muy bien atendidos, sirviéndoles un rico desayuno, mientras recibían el mensaje que esta vez estuvo a cargo de Luis Rivas con el tema Manejando tu vida en reserva, en el que tomó como referencia la dramatización que se realizó en la ruta, ya que hizo enfoque en lo que sucede cuando no te abasteces del amor de Dios, ya que en nuestras vidas, Dios trabaja como combustible para nuestro corazón, impulsándonos día a día para cumplir nuestro propósito, incitando a los presentes a que pudieran llenarse de la palabra de Dios y así nunca quedarse sin energía para confrontar las situaciones que se puedan presentar. También estuvieron realizando diferentes actividades de recreación como rifas y concursos. Uno de ellos consistía en que algunas sillas de los presentes estaban identificadas con un papelito que decía el premio, del cual se podían hacer acreedores. Sin duda, se lo pasaron bastante bien y pudieron abastecer necesidad de combustible en la palabra de Dios y así arrancar motores para el día a día. Hola, ¿cómo están? Les saluda el discípulo Joseph, yo soy de Disciple Christian Motorcycle Club. Nosotros estamos en todos los países, estamos en Centroamérica, en Europa, en Asia. Pues nosotros somos un club cristiano, no te imponemos una religión, ni somos una nueva religión, seguimos y creemos en Cristo. Aquí hoy estamos compartiendo con los brothers de ACDC Bikers, es una bendición estar con ellos, es un mensaje tremendo que nos llega al corazón, realmente nos edifica. Salimos muy llenos del mensaje, es una gran bendición compartir con ellos y los invitamos a que asistan a este tipo de eventos, realmente transforman vidas como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Aquí realmente se respira Cristo. Les agradecemos por siempre cubrir este tipo de eventos tan importantes porque nosotros también vivimos la pasión por las motos. Muy buenos días, en esta oportunidad un servidor Luis Rivas tiene el gusto de saludarte ahí donde tú te encuentras en casita o donde quiera que tú andes y nos estés sintonizando. En esta oportunidad tuvimos a bien compartir el tema No Manejes Tu Vida en Reserva en Desayunos Motorizados ACDC en Hacienda Los Volcanes y compartíamos acerca de que no puedes manejar tu vida en reserva, pues lo más que tienes en tu motocicleta serán 40, 60 kilómetros, pero en tu corazón en reserva puedes morir así en esa condición. Te invito a que constantemente estés llenando tu tanque de la palabra de Dios y nos puedas visitar cada 15 días en ACDC. Recuerda, un servidor Luis Rivas te invita a que estés lleno del poder de Dios. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Juan José, integrante de ACDC. Hoy en este día estamos con el evento 146 que tocamos el tema Manejando Tu Vida en Reserva. Igual que la moto no la puedes manejar en reserva, igual tu vida, tu corazón, tu alma no la puedes manejar en reserva. Y de igualmente las estamos invitando para el próximo evento que es el 27 que nos acompañen nuevamente en la Puma Italiano y por acá los esperamos. Y yo vivo la pasión por las motos. Hola, hola, hoy me vine a Don Chicharrón y aquí estaba dándole un vistazo al menú porque tiene unos platillos de verdad deliciosos. En lo personal me encantan las quesadillas y los taquitos. Así que ustedes tienen que venir a conocerlo. Está ubicado en el kilómetro 13.5 de carretera a El Salvador y además pues acompáñenme aquí para que vean un poquito acerca de la decoración que es una temática totalmente biker. Así que todos los apasionados por las motos están totalmente invitados. Y si tú eres parte de esta decoración, pues te invitamos para que vengas y nos dejes tu autógrafo. El horario de atención al público es todos los días, de lunes a sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los domingos también estamos abiertos al público para que se venga con toda la familia, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Don Chicharrón ya está abierto en carretera a El Salvador, kilómetro 13.5. Los esperamos. Vamos a un breve corte comercial y al regresar tendremos información importante del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Estoy segura que te puede interesar. Así que no le cambies, ya volvemos. Con Freedom tienes cero clavos para sacarle el jugo a tu bono 14. Aprovecha nuestros precios de promoción y ahorrate hasta 2.000 quetzales en nuestra CR-1 150. Precio normal 10.649 quetzales. Precio de bono 14, 8.590 quetzales. Además, puedes llevártela a 24 cuotas, sin intereses. O si prefieres, la Tuning 125 o la F-15 125. Llévate la que elijas a un superprecio de 6.999 quetzales. Ven por la tuya a Agencias Freedom y distribuidores autorizados en todo el país. Agencias Freedom y distribuidores autorizados en todo el país. Agencias Freedom y distribuidores mucha calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Honda! ¡Canam! ¡Strelse! ¡Scooters como Vespa y Vento! También motos de dos ruedas como BMW, Bayash y somos distribuidores autorizados de la línea completa de KTM. Además, contamos con la línea de accesorios Fox, Shift, Acervis y Fulmer. Contamos con planes de financiamiento de visa cuotas y crédito cuotas hasta 36 meses. Así que ya lo sabes, la agencia de pasión por las motos en su nueva ubicación te espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 24 de agosto será la próxima travesía extrema en Mazatenango. El epicentro será en Carmazate en el kilómetro 157.5 carretera al Pacífico. Para mayor información te puedes comunicar al teléfono 4018-7487. El 24 y 25 de agosto se viene la gran vuelta a Chiquimula en moto, así que desde ya reserva la fecha. Para mayor información te puedes comunicar al teléfono 57-68-1773. El 30 de agosto y 9 de Salcajá te invita al Motofest en Convivencia Biker. Recuerda que todos los jueves el grupo de Matrimonios Jóvenes Motorizados te espera en el aula 105 y 106 y lequisur de Casa de Dios Raycanes para compartir la palabra de Dios. Así que si tienes un evento que deseas anunciar es totalmente gratis, solamente debes enviarlo a través de inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y aquí lo estaremos anunciando. Es momento de continuar con más de Pasión por las Motos, así que siga con nosotros. Hoy estamos conociendo las nuevas instalaciones de la tienda de Alpinestar ubicada en el Centro Comercial Metro Plaza. De verdad están increíbles, así que acompáñenme a conocerlas. Bueno, me encuentro acompañada de José, ya estoy aquí en las nuevas instalaciones de Alpinestar. José, bienvenido a Pasión por las Motos. Me gustaría que me des un recorrido por la tienda para conocer las diferentes áreas que tienen acá. ¿Por dónde iniciamos? Sí, claro, Sonia. Primero que nada, bienvenida a lo que es el nuevo local. Y con gusto les enseño lo que es el área de Urban y Tech Denim. Por este lado pueden ver lo que son los diferentes tipos de jeans, pues cuentan con protección kevlar en las rodillas, en el asiento y los laterales. Asimismo, los botines impermeables con una membrana de microfibra. También contamos con lo que es los botines ventilados, SMX1, ideal para uso de diario o viajes cortos, ¿verdad? Excelente. Bueno, hay muchas áreas acá en la tienda. Como les digo, es súper amplia. A ver qué área vamos a dar a conocer en este momento, José. Sí, claro, Sonia. Si quieres vamos a ver el área de Turing. Bueno, ya nos encontramos en el área de Turing. ¿Qué encontramos acá, José? Así es, Sonia. Contramos con diferentes tipos de botas, ¿verdad? Ideales dependiendo del tipo de colazo que ustedes realicen. También podemos ver las botas que son las Belice, ideales para viajes cortos, igual completamente impermeables y una articulación TPU. Asimismo, la misma versión, la que es la Corozal, misma tecnología, solo que un poquito más alta. Y contamos con la Newland con membrana Gore-Tex, que va a ser siempre impermeable y su membrana va a ser mucho más transpirable. Excelente. Bueno, José, y yo vine acá realmente porque me enteré que ya tiene la nueva colección de Mark Márquez. Me gustaría que me lleves a conocerla. Claro, Sonia, acompáñame. Bueno, José, cuéntanos qué podemos encontrar en la colección de Mark Márquez. A mí, por ejemplo, me encantó la mochila. Sí, claro, Sonia. Podemos encontrar variedad de chumpas, ¿verdad? Siempre impermeables con su liner en el interior para lo que es climas fríos. También están los botines edición especial de Mark Márquez y la mochila que cuenta con una membrana para volverla impermeable. Asimismo, es compatible para colgar el casco y no andarlo cargando, ¿verdad? Mark Márquez es un corredor que ha ganado siete veces lo que es el campeonato del mundo, entonces destaca por ser uno de los mejores en el campeonato. Excelente. Bueno, José, ¿y a qué área me vas a llevar en este momento? Sí, claro. Ahora también contamos con lo que es los trajes de motocross y enduro, así que acompáñanos a ver. Bueno, estamos ya finalizando este recorrido, así que José, cuéntanos en qué área nos encontramos. Nos encontramos en el área de motocross y enduro, en donde puedes encontrar variedad de botas, con lo que cuentas en TEC 7, que es una bota bastante ligana, articulada de igual manera. Asimismo, con la TEC 10, que es de las únicas en el mercado, con un botín interno para mayor seguridad y mayor confort en lo que es las carreras, ¿verdad? Excelente. Bueno, José, una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que vengan a conocer las nuevas instalaciones de Alpinestown. Así es, estamos ubicados en la Plaza 20 Calle, Local 1, atrás de Praera, Zona 10, con horarios de 9 a.m. a 7 p.m., así que los esperamos. Excelente. Vengan a conocer la nueva tienda de Alpinestown. Experimenta la aceleración superior con el lubricante Castrol Power One. Presenta Maneja Seguro. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Jaime Lozzi. El día de hoy me encuentro en nuestras oficinas aquí en Zuma. El día de hoy me encuentro con una persona bien importante en el motociclismo y también para Guatemala, que es el señor Eddie Villadelión, que es el famoso zorro. Bienvenido, Eddie. Gracias, Jaime. Buenos días. Pues, la verdad que es un gusto compartir contigo en estos momentos aquí en nuestras oficinas de Castrol. Un saludo, pues, a todos los amigos apasionados por las motocicletas, como son todas las que andamos todos los días en estas bellas máquinas, trabajando o divirtiendo. Así es. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que la motocicleta, en tu experiencia, ¿verdad? De tantos años de andar en este ramo, es un área bien bonita, ¿verdad? Porque puede ser de diversión, puede ser para diferentes áreas, ¿verdad? Pero me gustaría que nos contés ahí cuál ha sido tu experiencia con tantos años, qué te gusta de tu motocicleta, que tenga esa aceleración, cuál es la experiencia. Bueno, hay tantas cosas que se pueden contar sobre esto, pero la mayor satisfacción que uno puede tener como motociclista, es que no le falle la motocicleta. Yo soy un viaje largo, pero definitivamente tiene que ir con toda la confianza de que su máquina le va a responder. Tanto en climas fríos, en climas cálidos y climas calientes. Por lo consiguiente, yo creo que el hecho de conducir una motocicleta, como tú lo decías anteriormente, que es para el trabajo, que se requiere de mayor, ¿cómo se puede decir? Una respuesta mayor del motor, en este caso, los señores que trabajan, los amigos que trabajan con la motocicleta para la mensajería y todo el trabajo, todo el día. Yo creo que debe tener toda la confianza de que su máquina va a estar al 100. Y eso es parte del respaldo que Castrol venda a todos sus usuarios, ¿verdad? Que pueden ser desde un usuario de un mensajero, puede ser una persona que utiliza su moto en altas revoluciones, puede ser una persona que lo utiliza para un motocross, para todas esas ramas, Castrol ofrece esa protección, ¿verdad? Pues sí, definitivamente nosotros a través de los años hemos comprobado el rendimiento de las máquinas. En el momento de hacer esos servicios, se da uno cuenta de que no hay sedimentación. Y esto pues nos agrada mucho porque sabemos que se están protegiendo todas las piezas de las máquinas. A ver, Eri, y en todos tus viajes, ¿qué es lo que más te interesa que tu moto tenga esa aceleración? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Aceleración? ¿O te gusta que tu moto la respuesta sea así, máxima? ¿Qué es lo que más te gusta sentir de tu moto? Bueno, yo creo que las dos cosas. Porque, efectivamente, cuando uno hace un viaje, necesita tener respuesta en un momento dado. Y sobre todo, pues sentir la confianza de que la máquina está trabajando bien. Esto pues, te puedo decir, en temperaturas altas, yo he escuchado a mi máquina que no tiene ningún ruido, sino que se escucha bastante bien. Y yo creo que esto es lo que a uno, como usuario de este lubricante, es lo que desea para su máquina. Y sí, y es lo importante, ¿verdad? Que no solo en condiciones de frío, calor, siempre la protección se puede dar con la confianza de nuestro lubricante, ¿verdad? Exactamente. Y a ver, Eddy, ¿cuál ha sido tu experiencia más? Que digas, el tramo más largo que has tenido, ¿cuál ha sido? Yo sé que son demasiadas, ¿verdad? Pero, en tu experiencia, ¿cuál es la que más te ha gustado? Hace poco, hace poco hicimos un viaje allí a Tapachula. Y las temperaturas cambian, la mechura es un poco más caliente. Más sin embargo, sin ningún problema la máquina fue y regresó sin ninguna falla. Eso pues, me ha agradado mucho porque N1, con la satisfacción de haber hecho un viaje largo y con tantas experiencias en el camino. ¡Qué bueno! Así es. ¡Qué bueno! Así que ya saben, amigos, ¿verdad? Castrol los invita a todos ustedes a que puedan utilizarlo en todo tipo de motocicletas. Castrol, en su fórmula PowerBand, ofrece esa liberación de potencia, que es lo que nos va a dar esos segundos extras de aceleración. Los invito yo y también aquí mi acompañante el día de hoy, que es el famoso zorro, ¿verdad? Para dar una despedida ahí, Eddy, para todos nuestros amigos de televisión. Bueno, aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo caluroso, como siempre, afectivo de mi parte. Pues, tengo tantas personas que conocían, no puedo mencionar nombres, pero, sin embargo, deseo para todos el resto del año muchas bendiciones, buenas rodadas y nos miramos en el camino. Así que ya saben, amigos, esto fue de las oficinas de SUMA y nos vemos para la próxima. ¡Experimenta la aceleración superior con el lubricante Castrol Power One! Presentó Maneja Seguro La CR2 que Freedom te trae es velocidad en su máxima expresión. Descubre por qué sus características la hacen una moto única. Transmisión mecánica de 5 velocidades Enfrigamiento por aire Rendimiento de 189 kilómetros por galón Suspensión delantera telescópica y trasera de monoshock Arranque eléctrico Si esta moto te encanta, este es tu momento. Ahora te puedes llevar la CR2 210 a precio de CR1, o sea, tan solamente 10,650 quetzales más placas. Recuerda que la puedes encontrar en agencias Freedom o distribuidores autorizados en todo el país. Tenemos información del Departamento de Tránsito que nos hablan sobre el impuesto de circulación, el cual ya debe de tener en orden para poder circular sin ninguna complicación. A continuación, te ampliamos la información. Muy buen día, Fernando Soriano, Intendente de Recaudación. Hoy tuvimos una conferencia en coordinación con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional y con el presidente de la Asociación de Importadores de Motos de tal forma que pudiéramos comunicar dos temas. El primero es que el 31 de julio vence la obligación del impuesto sobre circulación de vehículos de tal forma de invitar al contribuyente, a los guatemaltecos a hacer efectivo esa obligación que tenemos tributaria. Comunicar los diferentes mecanismos que se tienen para hacer el pago y la facilidad que se tiene hoy en día para hacerlo en línea, para hacerlo en cajero 5B, para hacerlo de una forma fácil y rápido. Muchas gracias. El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa en la cual hemos estado anunciándole al usuario de vehículos para que se pongan al día en el pago de su impuesto de circulación de vehículos, ya que el 31 vence esa fecha y, consecuentemente, a partir del primero o del otro mes, inician operativos para control y para que se eviten ser multados deben de ponerse al día con su impuesto. Buenas tardes, mi nombre es César Amézquita, soy el gerente de la Asociación de Importadores de Motocicletas. El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa con el director del Departamento de Tránsito y el intendente de recaudación, en la cual dimos a conocer o les propusimos a los guatemaltecos que a partir del 1 de agosto empezarán operativos para poder verificar que tengan su placa en orden, su licencia en orden, su tarjeta de circulación y su impuesto de circulación como corresponde. Para este caso, nosotros como Asociación de Importadores invitamos a todos los guatemaltecos que puedan acercarse a su agencia para poder terminar de realizar el trámite como corresponde, por lo que tienen que presentar lo que es su boleto de ornato, su RTU actualizado y no estar sin ningún omiso ante la SAT para poder realizar el trámite como corresponde. Ahora todos los comerciantes tienen acceso a poder enviar sus productos, que estos sean cobrados y el dinero depositado en el mismo día. Entrego da soluciones para todos los comercios con su servicio de pago contra entrega. Este servicio te permitirá bajar los costos de entrega y cobro de tus productos, tener tiempo de entrega más rápido y todo con el respaldo de cargo expreso. El servicio de pago contra entrega de entrego te ayudará a crecer tu negocio con costos bajos y grandes beneficios. Descarga ya el app y comprueba la facilidad de usar entrego para realizar tus envíos en toda la ciudad capital. Es momento de irnos a un breve corte comercial, pero antes quiero recomendarte que ingreses a nuestra página web www.pasionpolasmotos.com.gt Ingresa a la sección de Moto Tips. Ahí vas a encontrar un gran número de segmentos que estoy segura que te van a servir mucho para que puedas manejar seguro y confiado en la ruta. Recuerda que pasiónpolasmotos.com.gt es la web oficial del motociclismo nacional. Y ahora sí nos vamos al corte comercial, pero no le cambies porque al regresar tendremos una boda motorizada, además el piloto de la semana. No le cambies, chao, volvemos. Tecnología japonesa, tu moto Movesa, Movesa. La nueva moda, la moto de Movesa. Y sin enganche, la moto de Movesa. Movesa, Movesa. En cualquier lado, la moto de Movesa. Movesa, Movesa. hemos creado un nuevo estándar en limpieza otro nivel en protección redefinimos la potencia hemos creado la mejor generación de uno lubricantes uno lubricantes calidad en movimiento PRC, motos y todo para motos con nosotros encuentras la moto que buscas buenas marcas, buenos precios y créditos al chilazo a Daniel le dimos su herramienta de trabajo Jorge quería una doble propósito a Claudia para hacer mandaditos Sergio nos compró una para colasear y Jenny todo el equipo BRC motocicletas repuestos y mucho más BRC motos y todo para motos los caminos pueden llegar a desafiarnos de muchas maneras pero en realidad están hechos con un solo propósito avanzar desafía cualquier camino con el lubricante que tu moto necesita Shell Advance con tecnología Pure Plus que permite más kilómetros entre cambio y cambio Shell Advance desafía tus límites nos encontramos en la agencia de Jauhe Cofiño está de zona 5 y me encuentro acompañada de Zoe Zoe me gustaría que me hablaras un poquito acerca de la agencia que podemos encontrar en la agencia pues en la agencia te ofrecemos lo que son facilidades de lo que es pago variedad de estilos de motocicleta tenemos desde motocicletas para trabajo como motocicletas esport bueno según sé hay una promoción para este mes cuéntame de que se trata pues los invitamos a que vengan a conocer nuestra promoción es el mes de agosto tenemos 500 que sales de descuento en cualquiera de nuestros modelos ¿verdad? y tenemos lo que son 24 pagos sin intereses y tenemos tarjeta de crédito sin recarga excelente ya lo saben venga a elegir la moto que más le guste porque hay planes de financiamiento y esta promoción está excelente Zoe cuéntanos en qué horario de atención al público podemos venir a la agencia nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía ok muchísimas gracias una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que vengan y se acercen a la agencia pues los invitamos a que vengan a conocer lo que es nuestras motocicletas jauge y este mes está totalmente a descuento y pues es el momento de aprovechar para obtener una motocicleta jauge por supuesto y todas las motocicletas de jauge cuentan con el respaldo de cofiño ya lo sabe venga a la agencia de jauge ubicada en la zona 5 ya estamos de vuelta y esta vez continuamos con una boda una boda a la cual el gremio motorizado fue invitado para acompañar a los novios a una rodada se trata de la boda de Cristina y Alex veamos a continuación este gran acontecimiento que vamos a dejar vamos a dejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te sentís? ¿Qué esperas? ¿Qué sentís de ver tanto loco como de motociclista como siempre lo tenés alrededor? No, a mí me encanta, a mí me encantan todas las motos y pues compartirlo contigo que es también y fue por mucho tiempo mi pasión, es alegre, yo creo que me llena mucho, es como un complemento y me hace muy feliz. Gracias. Bueno, ¿y qué esperas de esto? ¿Qué crees que pase? De todo y por qué no, esto y mucho más. Bueno, es un gusto y de verdad gracias pasión por las motos, a ustedes gracias siempre por estar cubriendo, estarnos siguiendo, estar viendo qué estamos haciendo porque me están cubriendo ahora en algo que no tiene nada que ver con carreras, pero es algo de motos y es lo que llevamos en el corazón, una pasión por las motos, de verdad, gracias a los señores por ser, como les digo, discípulos, ser personas que están tratando de empujar la religión ya que todos estemos pues en ella, es un gusto y gracias. Muchas gracias. 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 Los bomberos voluntarios de Villanueva recibieron el apoyo de diferentes motoclubes que se unieron para recaudar fondos y apoyarlos para que pudieran reparar la ambulancia y motobomba que tienen a servicio de la comunidad, esta actividad estuvo acompañada de un show de stunt y también de una exhibición de motocicletas, a continuación veamos que bien se la pasaron. El gremio motorizado se unió para apoyar a la 25ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Villanueva este domingo 28 de julio. Depredadores Clan Villacanales junto a varios clubes motorizados y bikers independientes se hicieron presentes en el Parque Central de Villanueva desde las 9 de la mañana para encender sus motores y dirigirse rumbo a la calle del Reformador. Al momento de llegar, se dio la bienvenida por medio de un gran show de stunts, así como piques de motocicletas. También contaron con espacios de ventas de comidas por parte de los bomberos voluntarios, quienes se mostraron muy contentos y agradecidos por el interés de los bikers para apoyarlos económicamente, ya que como ellos comentaban, hay muchísimos artefactos que son necesarios al momento de cubrir una emergencia y lamentablemente se les han agotado y algunos han quedado inservibles. Fue un evento totalmente ameno y productivo, en el que se logró recaudar una cantidad total de 2.820 quetzales para que los bomberos puedan apoyarse económicamente y así poder reparar la ambulancia y la motobomba que tienen al servicio de la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Herrera, presidente fundador de Motoclub Depredadores Clan Villacanales. Nos encontramos hoy en la tarde en actividad de apoyo a la compañía número 25 de Villanueva para la reparación de dos de sus unidades. Nos encontramos aquí con varios motoclub que nos están apoyando, es una tarde muy bendecida, a Dios gracias, hay bastantes muchachos que están aquí colaborando, tenemos piques, show de stun, show de payasos, exhibición de motos y tenemos un muy buen ambiente familiar en este lugar. Gracias a Pasión por las Motos por estar aquí con nosotros, siempre apoyando este tipo de eventos, para nosotros, repito, es una gran bendición contar con gente como ustedes. Bendiciones a cada uno, vivo la pasión por las motos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez, pertenezco a la 25 compañía de bomberos voluntarios, la cual hoy está totalmente agradecida por con los señores de acá de los clubes de motocicletas, las cuales se reunieron para poder apoyarnos y ayudarnos a esta noble causa. Recuerde que todo esto es para componer nuestras unidades, para poder reparar nuestras unidades, ya que tenemos varias unidades en reparación, y por lo mismo los señores de Predadores y otros clubes se reunieron para poder ayudarnos en este momento. Agradecidos con ellos, agradecidos con la población, porque de esta manera nosotros podemos ayudar, de esta manera nosotros podemos seguir ayudando a las personas que tanto lo necesitan. Así que, de corazón, de parte de la 25 compañía de bomberos voluntarios, muchas gracias. También somos parte del club de Predadores Villacanales y estamos el día de hoy en apoyo a lo que son los bomberos voluntarios de Villanueva, la 25 compañía. A Dios gracias, el evento se está desarrollando muy bien, esperamos más afluencia de personas y que al finalizar podamos contar con los fondos que realmente necesita este cuerpo de bomberos para poder reparar las ambulancias, para poder seguir apoyando más al público en general. Muchísimas gracias por estarnos acá apoyando, pásensela bien y esperamos que vuelvan en un próximo evento. Gracias, buena tarde. Lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero recordarles que ya tenemos disponible el periódico Pasión por las Motos. Lo pueden encontrar en las agencias de motos, en las gasolineras, cafeterías y restaurantes de prestigio en todo el país. Es totalmente gratis, así que adquiéralo. También les recordamos que durante toda la semana estamos activos en nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el mismo canal y a la misma hora. Soy Sonia Portillo y esto fue Pasión por las Motos. ¡Gracias! ¡Gracias!